saludos a todos señores y señores muy buenos días tardes o noches dependiendo de que los encuentren observándonos bueno chicos les traigo una partida nuevamente entre ranger por clasificatorias por el ladder de delegación de gol contra un miembro de team liquid parece que es esto liquid solo bueno chicos vamos a ver de qué trata la partida saliendo en la esquina superior e izquierda del mapa urrena tenemos en este caso tenemos al representante de las piezas de tierra tenemos a señor ranger son contiencante ubicado en la esquina inferior izquierda del mapa tenemos al representante de las vidas por ayur tenemos aquí a nada más ni nada menos que a liquid solo miembros y mal no recuerdo creo que me dijeron de que era del team liquid no sabría decirlo honestamente es primera vez que en una partida en la cual se encuentran miembros de de liquid en este tipo de categoría y bueno chicos una partida de ladder un clásico uno versus uno protos versus ser o sea perdón versus terran vamos a ver bien cómo sucede esto saliendo ya un un acceso por parte de liquid solo mientras que por parte de ranger tenemos la primera barraca tenemos la toma del gas bastante estándar la partida de momento viene una sonda que va a ser scout pero no va a poder entrar o sea hasta aquí no ha llegado este cabrita y no no hay manera de poder pasar mientras tanto aquí observando muy bien alcanza a ver el núcleo si lo alcanza a ver el núcleo cibernética y eso chicos de momento sean no la sonda y dándoselas de héroe pero no eso para que le logra hacer daño va a ser bastante difícil tiene su primer gas ya aquí también liquid también tiene lo mismo bueno chicos vemos una partida bastante bastante estándar por parte de los dos vemos que esas sondas está movilizando probablemente quiera tomar su efectivamente va a tomar su base y bueno esto ya se comienza se comienza a ver cómo va a ser el tipo de juego que van a tener ambos por una parte un brotos un poco más probablemente sea un poco más ofensivo pero al ver salido con un solo con un solo acceso limita la cantidad de unidades que puede seguir creando durante una equis cantidad de tiempo por su parte acá en ranger tenemos la salida de una barraca y una fábrica o sea esto puede transicionarse rápidamente a un guan 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 con minas de hecho viene saliendo miren qué curioso viene saliendo recién la primera mina puede hacer un drop de mina con marines como tiene el redactor o como tiene el redactor a la fábrica puede que saque rea que marines de a cuatro puede que saque cuatro marines mientras se termina de construir la media se los monte arriba de la de la media misma y los mande por esta zona de acá tenemos la defta que está patrullando por la zona de acá no hay un pilón construido por parte de liquid solo pero probablemente puede que bueno esto no se ahí le está confirmando de hecho de que él piensa que está en team liquid y él confirma que sí que él pertenece a team liquid wow no lo no sabía siendo honesta tomando su siéndolo bastante honesta y miren ahí le dice que él trabaja para ti pero no es un jugador profesional al menos en el cierto sentido como que le da un poco de un poco más de tranquilidad a ranger pero no debe de desestimarse sea por algo llegó a diamante no no es porque se lo habían regalado al puesto ahí vamos a seguir viendo viene saliendo un prisma de hecho cambiando un poco de tema de hecho no hizo mucho daño esa esa mina en serian observer puede darle mucho la onda por lo cual se la lleva simplemente y para una muerte para una mina viuda no no es mucho dándole el tecnolab a la interesante a que le va a dar el tecnolab? probablemente pueda que sea la barraca efectivamente para poder sacar la mejora del steam pack y de de los reptiles conmocionantes de los marauders tomando ya su expansión tomando ya su expansión empezando a... debería ya empezar a traer un par de... bien tomando ya su... uepa señores y aquí se colaron unos cuantos oh my god esas adeptas pueden hacer bastante daño puesto que las adeptas le hacen muchísimo daño a las unidades ligeras y... pero hay bastante por parte de a niger, osea... de... de tomarse puede que... no, no le hizo tanto daño como lo esperaba yo creo dejando una mina viuda por acá muy buen micro de... micro manejo de parte de Kitsuato mejor también por aún el de... ranger eh... está bastante peleado esto y ahí le pregunta a ranger de... de donde es esa mina no alcanzo a disparar nuevamente que penita veamos las... las mejoras solamente tiene la... la mejora de... del portal de... de... las posiciones no... el portal de... el portal de distorsión bien digo y... se viene volando aquí un pequeño pelotón de... de marines los cuales pueden hacer mucho daño se piensan llevar... y se llevaron simplemente el prisma pero aquí viene un ejército muy grande de adeptas y... wow... se devuelven... osea... estando ahí mismo deberían haberse... simplemente ido para allá muy bien posicionados estos... marines por parte de... y... bueno... muy bien posicionados los marines por parte de ranger y... toma sus... marines cuando ya estaba más o menos posicionada la cosa y... ¡epa! las libertadoras no están haciendo mucho ahí deberían de poder... eh... ya... la... mi pregunta es ¿Por qué levantó el...? bueno, se lo voy a preguntar después por el interno pero mi pregunta es saber por qué levantó los... el... el... comando de tal saliendo de que la libertadora... osea perdón... de que las... las adeptas no le hacen tanto daño a la unidad de... con una cierta cantidad de blindaje y de hecho levantó a los dos porque si se fijan wow errores pasan cosas suceden y se viene una muy buena cantidad de de madrid con marauder una mina que fue de ahí puesta y la alcanzó a provocar sí pero no alcanzó porque los observadores estaban detallando muy bien lo que estaba ocurriendo muy buena contra por parte de liquid solo y bueno chicos se viene una ofensiva que realmente va a hacer muchísimo daño bueno el bunker no se alcanzó a reparar el tanque está haciendo daño a distancia con eso muy pero muy bien debería correr las unidades de ahí de la herramienta de tiempo y bueno cuando las corrió vienen más fanáticos al llevarse el prisma de extorsión lo que es fácil y lo que ayudó con eso es que bueno aquí tiene 2 sí bastante y y bueno hoy tenía dos portales que no lo había transformado y adicionalmente a eso se perdió un poco el ataque con respecto al a la ventaja que te produce el prisma de extorsión de poder invocar unidades mucho más rápido pero bueno chicos eso hacía la partida del día de hoy vemos de que liquid solo y miembro del team liquid respectivamente estuvo bastante bien seamos muy honestos un proto jugando a esa categoría y siendo diamante bastante bueno para no ser un pro gamer he visto partidas de net in liquid de manada de tlo y cosas así bastante deja en todo caso la diversión se mantiene pero es bastante significativo el nivel que tiene cada uno respecto al otro y bueno chicos eso ha sido la partida de hoy esperemos que rangers al que le toca enfrentarse de nuevo contra otro personaje de team liquid le vaya un poco mejor pero bueno hasta aquí dejo la partida no les sigo dando más lata un saludo muy grande cuídense nos estaremos viendo en otra partida y manden sus replays si quieren que las grabe no tengo ningún tipo de problema el correo va a aparecer directamente en la descripción de esta partida y nos estaremos viendo en la otra cuídense un saludo muy grande hasta la próxima hasta la próxima